NUEVA EMISIÓN DE TELESUR NOTICIAS Las regiones estratégicas de defensa integral son parte de esta revolución militar Cada región estratégica de defensa integral es un firme y sólido baluarte para preservar la soberanía e integridad de nuestra patria Y ello es así porque todas estas regiones responden al concepto amplio, extenso e integrador de la guerra de todo el pueblo